Y en las últimas horas han ocurrido una serie de noticias relacionadas al mundo de Alianza Lima, desde saber cuáles son los anuncios oficiales del equipo de cara a la pretemporada hasta conocer cómo va el posible fichaje de Carlos Zambrano. En la bitácora de Juanjo toca repasar y analizar los temas más importantes referentes al cuadro grone, pero antes te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta, cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. Y sabiendo que este miércoles 7 inicia la pretemporada a las 9 y media de la mañana, el día de ayer lunes 5, la institución confirmó la renovación de nuestro capitán Josemir Bayón y las incorporaciones del lateral derecho Edinson Chávez, el pivote Jesús Castillo y el extremo izquierdo Brian Reina. Según José Varela de Diario Libero, ellos pasaron exámenes médicos y se unen a Jairo Concha, quien se queda en la institución hasta fines de 2023. Franco Sarabia, quien tiene un año más de contrato, Pablo Míguez, quien renovó su vínculo con el club Sebastián Amazifuen, Juan Pablo Guaycochea, Hernán Barcos y Franco Sanelato. Acá podemos ver al futbolista en una foto con Osvaldo Valenzuela, Joao Montoya y el histórico Teófilo El Nene Cubillas. Y sobre Sanelato, este miércoles 7 a las 3 y 15 de la tarde será su ceremonia de entrega de nacionalidad peruana en la sede de Migraciones. El extremo por izquierda, quien vuelve a Alianza tras su préstamo a Alianza Atlético de Suyana, jugará sin ocupar cupo de extranjero. Así que desde este canal le deseamos el mejor de los éxitos a Franco en esta temporada y que disfrute de su ceremonia. Pero no todo es color de rosa, el mismo Varela informó que Axel Moyano, quien tiene vínculo con el club hasta fines de 2023, será prestado y su destino sería Atlético Grau de Piura. El futbolista busca mayor continuidad y le deseamos que le vaya excelente a quien marcó uno de los goles más gritados del 2021, nada menos que ante el compadre. Mientras que ya se sabe que Cristian Benavente no está en los planes de Chicho Salas. Y por lo mismo, tras haber debutado con un golazo de tiro libre ante Manucci y de haber aportado con 6 tantos en la temporada, el chaval no seguirá en la institución. Ambas partes no llegaron a un acuerdo para la continuidad del jugador. Pero se va siendo campeón nacional. Y te pregunto, ¿qué te parecen las renovaciones y fichajes oficiales? ¿Qué opinas del préstamo de Moyano y de la no continuidad de Benavente? Te leo en comentarios. Y ahora, hablemos sobre un tema muy delicado. El domingo pasado, el periodista de exitosa Deportes, Óscar Paz, adelantó que Alianza Lima renovó su contrato con el consorcio Gol Perú por los próximos 10 años. Ello se suma a los casos de Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC, además de que el compadre, Bois, Manucci y Municipal tienen contrato vigente con Gol Perú hasta 2025 y ya negocian su continuidad. Sin embargo, esto puede traer serios problemas para todos estos equipos. El periodista Gustavo Peralta difundió una nota de prensa de la Federación Peruana de Fútbol en donde lo más importante es lo dicho por el doctor Carlos Caro. Comenta que la institución presidida por Agustín Lozano tiene la titularidad de los derechos de televisión de la Liga 1 porque así lo establecen los nuevos estatutos que fueron aprobados por la Asamblea de Bases siendo avalado por la FIFA y ratificado por el TAS. El doctor Caro es bien claro al declarar que aquellos clubes que no respeten los estatutos y no firmen las declaraciones no participarán de la Liga generando incluso su descenso. Por ahora, a pesar de que 9 equipos están con Gol Perú no podemos decir que el modelo de una Liga para Todos de la Federación con 1.190 sports ha fracasado. Y es que el ente máximo del fútbol peruano cuenta con el aval de la FIFA. Por lo mismo, parece que estamos ante el inicio de una guerra civil entre Lozano que tiene hartas ganas de mandarnos a segunda y varios equipos incluyendo a Alianza Lima. Se habla de una posible desafiliación a participar de los torneos internacionales. Veremos qué pasa en próximos días, pero la cosa no pinta nada bien. Y te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre este delicadísimo tema? Deja tu respuesta en caja de comentarios. Y en horas de la tarde, en las redes sociales de Alianza se anunció la renovación de Ricardo Lagos y de nuestro potrillo, el arquero Ángel de la Cruz. Varela informó que el lateral izquierdo que tenía contrato con la institución hasta fines de 2023 extendió su vínculo hasta finales del 2025. Mientras que el periodista de Diario Libero, Hugo Barrios, dio la información de que Piero Vivanco y Renato Rojas se unirían a Moyano en el Atlético Grau. Si se confirma lo de Tato, mis respetos al Chicho y a la gerencia deportiva. Cuando dijeron que iban a tomar decisiones en base a los rendimientos, estaban hablando muy pero muy en serio. Ya se fueron Ramos y Mora, Fuentes irá préstamo y Rojas va por el mismo camino. Se nota que después del bicampeonato, Memo y Bellina se han sentido fortalecidos y no les tiembla la mano para sacar a quienes no han estado a la altura de un club tan grande como es Alianza Lima. Y ahora, hablemos sobre lo último que se sabe sobre Carlos Zambrano. El día de ayer, César Luis Merlo, periodista de Teis Sports de Argentina, dijo que Boca Juniors le hizo una oferta formal al defensa central Walter Kahneman. El contrato sería por 2 a 3 años, aunque Gremio de Brasil quiere renovar su vínculo con el jugador, el cual finaliza este 2022. Esto se suma a lo dicho por Gerson Cuba de Ovación, quien comenta que las negociaciones entre el cuadro de la victoria y Zambrano van por buen camino, pero aún queda una charla pendiente entre Carlos y el cuadro Ceneise. El defensa, a su llegada a Lima, dijo que el fútbol es corto y aprovechará los últimos momentos que le quedan de su carrera futbolística. Cuba concluye diciendo que la pretemporada en Boca inicia mañana miércoles y Zambrano debería estar con el equipo. Señoras y señores, están pasando cosas y todo parece indicar de que el Kaiser llegará a la victoria, aunque las malas lenguas sostienen que Kahneman estaría llegando a Boca ante la lesión de Marcos Rojo y que Carlos se mantendría en el club argentino. Y te pregunto, ¿crees que Zambrano llegará al bicampeón del fútbol peruano? ¿Cuál es tu opinión sobre las noticias dadas en este informe? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y a pesar de todo, ¡Arriba Alianza! ¡Hasta la victoria! Y esto es de última hora. José Varela acaba de confirmar que la Equidad de Colombia aprobó el préstamo de Pablo Zabaj a Alianza Lima por una temporada. A falta de ajustar algunos detalles, el popular jeque estará en las filas del cuadro de la victoria en este 2023. ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! ¡Vamos!